Canciones que me escriba otro, para mí, no las canto con la seguridad que yo canto, lo que yo hago de mi propia inspiración. O sea, no es lo mismo. Creo que la que yo hago, la hago de adentro, que me sale a mí, de adentro, la canto con muchos sentimientos. ¿Otra canción? Saludos mis amigos de YouTube. Bienvenido una vez más a este su canal Luna Music HD. Feliz y bendecido día para cada uno de ustedes. Gracias, mi gente, por el apoyo que nos brindan en cada publicación. Estamos muy agradecidos de cada uno de nuestros seguidores. De verdad que ustedes son nuestra motivación para cada día traerle mejor contenido, para cada día realizar nuevas publicaciones, en cuanto a bachata se refiere y a la música en general. Bueno, mi gente, en el día de hoy le traemos una entrevista, señores, para lamberse los dedos, como dicen en buen dominicano. Se trata de una entrevista que se le hizo al Mayimbe Antonio Santos en el año 1995, cuando apenas tenía como cinco años aproximadamente ya dándose a conocer en el mundo artístico. Es decir, cuando su carrera estaba en sus inicios, en los años 90, a mediados de los 90, 95 por ahí, esta entrevista queremos decirle que llega gracias a nuestro amigo y hermano Andy Estilo, la cual le damos todos los créditos por obsequiarnos este grandioso contenido hace ya más de 15 años, diría yo. No sé la fecha exacta, pero hace muchísimos años nosotros lo hemos conservado por muchísimos tiempos y hemos publicado algunos cortes, de algunos cortecitos, otros canales, amigos también se han hecho eco de algunos cortes de esta entrevista. Y queremos darle los créditos y la gracia a nuestro gran amigo Andy Estilo en Nueva York, quien fue el autor principal de que este contenido esté en YouTube. De verdad, Andy, que estamos agradecidos de ti. Yo, Luna Music, principalmente, quiero agradecerte por el gesto que tuviste con nuestra persona y por siempre ayudarnos en todo nuestro proyecto, siempre apoyar nuestro contenido. Por eso hoy quise hacer público que este contenido llegue gracias a ti. Así que estamos muy agradecidos, hermano. Yo como mi persona, Luna Music y todos los seguidores del Majin B. Sé que también lo van a estar porque van a disfrutar de algo que de verdad no tiene desperdicio. Hoy te traemos esta entrevista completa, de verdad, señores, que no tiene desperdicio alguno. Espero que le disfruten y de antemano quiero pedirle a todos el que vea la entrevista, a todos los que nos entran a nuestro canal, que por favor se suscriba, que nos ayude a seguir creciendo, que de esta manera nos motivan para cada vez traerle nuevo contenido y nuevas publicaciones. Este es el motor de nosotros cada día poder seguir trayéndole lo mejor de nosotros. Así que no olviden suscribirse, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, que de esta manera nos ayudan a seguir creciendo y de verdad que estamos muy agradecidos. Y que no olviden darle like y comentar. Así que gracias por el apoyo que nos brindan. Que la disfruten. No pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti. Por mi intimidad, por mi intimidad, por mi intimidad, por mi intimidad. Ahora quisiera hablar de amor, decirte cosas finitas, recordarte de aquello tiempo ni nada. No pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti. No pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti. No pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti. No pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti. No pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti. No pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti. No pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti, no pudiera enamorarte de ti. Lucharé por esa nena, aunque la vida se ponga Lucharé por ese público Si yo lucharé, si yo lucharé Si yo lucharé, si yo lucharé Ay, 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 pégame la cuestión Pégame la, pégame la, pégame la, pégame la, pégame la, pégame la cuestión ¡Gracias! 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 Tráexas Traficado vo Del Sao And Football Y Anthony Santos El Bancatú El Demontravo El Demontravo El Economizador Y Anthony Santos Él Lives Matter Cómo no van a sentirse felices, además de salir de abajo de la pobreza, también le estoy dando un punto más a nuestro país, a nivel artísticamente, no a nivel nacional sino a nivel internacional, así que mi país y mi gente debe sentirse orgulloso de mí, porque creo que estoy haciendo un trabajo, he venido a hacer un trabajo para poner mi país en alto, aquí y a donde quiera. Vengo trabajando desde hace unos 12, 11 años por ahí, estoy trabajando en la música, está anochándome toda la noche y ha sido fuerte, hasta ahora. Y cuando voy a ir internacionalmente, el trabajo es más fuerte todavía, allá trabajamos hasta cuatro actividades en una noche, es duro. Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila. Esto es Las Matas de Santa Cruz, le llamamos nosotros el granero del noroeste. Era porque era en el centro del noroeste y aquí es donde está la mayoría, la agricultura fuerte, es aquí que está. Me quedaba cerca de mi campo, porque no me gusta estar muy lejos de mi campo, porque aquí están toda mi gente que yo conozco de pequeño, está toda mi familia y no me gusta vivir en mi pueblo como Santiago, en la capital, porque no me gusta el muño, me gusta la soledad, me gusta la tranquilidad, porque así yo puedo escribir mejor y me llegan muchas cosas bonitas a la mente. Desde que me llegue una, por ejemplo ahora mismo voy manejando y de pronto me llega una, yo agarro y la grabo, como te dije, si va, no es. Luego llego a mi casa, agarro mi guitarra y de ahí la completo, luego le monto la letra, a esa melodía y ahí hago una canción, chulísimo. Vamos hacia el sitio preferido. Es difícil creerlo porque es un sitio, porque no es un sitio avanzado, sino es un campito muy atrasado, como decimos nosotros, pero es algo, algo muy natural en mí. O sea que yo no, fue como que yo nací con eso. Yo partía dos botellas, dos botellas de ron, le cogía la cabeza y en el medio le ponía un material y le ponía el otro caco arriba, entonces ahí yo hacía un saxofón, yo tocaba. Yo hacía un saxofón y ahí hacíamos una música, una fiesta. La cuestión es que yo tenía que estar en eso porque me gustaba la música. Yo comencé entonces, me indigné en la guitarra. Digo, yo decía, pero, ¿cómo yo voy a aprender a tocarle a esto? ¿Tú te acuerdas? Yo veía tantas cosas junto a la guitarra, yo decía, no creo que yo aprenda, pero, voy a ver, voy a entrarle a ver. Aquí estamos en el sitio donde yo nací. Me nací, me crié y me hice músico. Aquí, sí, aquí, aquí viví con toda mi familia. Este es ese sitio preferido, el sitio donde me trae un muy lindo, muy lindo recuerdo. Y aquí, aquí fue que yo surgí, y surgí con fuerza, y la fuerza la conseguí aquí, en mi campo. Nuestra casa era más o menos así, más o menos no, así. Y nosotros duramos como el espacio de 30 años, duramos aquí, luchando con hierro y todo. Me notificaban, yo verlo así, y yo veía que él se sacrificaba mucho por nosotros, y la cosa tan dura, que a veces uno echaba el día entero hasta cinco meses, porque no había, no aparecía. El morro, porque él salía a los trabajos, y no aparecía el trabajo. No, si no, yo trabajaba en el día, pero venía a comer en la noche. Sí, así era que vivíamos. Aquí era la que uno vivía. O sea que pasamos mucho trabajo, pero parece que se convirtió de nosotros. Yo le decía a él, ven a taparme esta goma que llevo todo ocupado con este motor. No, no, no llevo a tapar goma, no. Y no quería nada, y no quería tapar goma, no, acostado. Me hacía que estaba enfermo. Me hacía que estaba enfermo. Me duele la barriga. Tengo fiebre. Hay una vez que venía gente a buscarlo para que fuera a trabajar. Y ahí iba con ellos sí, pero hacían así, ¿verdad? No trabajaba. Me ponía mal allá, de que estaba enfermo. No trabajaba nada. A la casa, a joder con mi guitarra. A joder con la guitarra. Y echaba los días cortados. Yo le dije a este muchacho con este escándalo aquí. Señor, y no sale ni a ayudarle a uno, uno estaría trabajando. Y ahí, uh, él no le ponía asunto a nada. Yo le dije, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Música El tercer tema de voy para allá, fue el tema que hizo este nombre. Fue uno de los temas que yo nunca pensé que podía pegarse. Fue el último tema que yo hice de mi primera grabación. El último. Y nunca pensé que... Lo hice como un relleno para la cinta, ¿no? Me faltaba uno. Eran diez. Me faltaba uno y lo hice... Lo hice como... Para completar. Fue la canción que me levantó. Que me sacó de las ruinas. Me sacó de la pobreza. Así que representa mucho para mí. Me recuerda a muchas cosas. Me da tristeza porque... Me pensaba quién era yo, aunque ya ve. Voy para allá, voy a buscar... La mujer que me domina... La buscaré, la traeré... Aunque el mundo me lo impida. Aunque el mundo me lo impida. Bendita sean todas las mujeres... Y niña blanca y morena... Y niña blanca y morena... Que con su voz... Y su color... Hacen que yo me muera... Voy para allá... Aunque llueva... O aunque se hunda la tierra... Yo llegaré... Y la besaré... Aunque pelee con cualquiera... Por qué te fuiste... Y me dejaste... Si soy el macho de tu vida... No soy culpable... De que esa boda... La impidiera en tu familia... Voy para allá... Voy para allá... Aunque haya candel... Porque sé que tú me quieres... Yo soy el hombre que te enseñó a querer... Y te hizo sentir mujer... Hay que nadie me hable en contra de ella... Que vuelva allá... Que vuelva allá... Que vuelva allá... Amigo mío si la ve... Que vuelva allá... Dígale... Dígale... Que vuelva allá... Mami mami abre la ventana... Que vuelva allá... Mami mami abre la persiana... Que vuelva allá... 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 También le compré a cada uno su casa, pero creo que todas mis familias allá están bien. ¡Gracias! 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 O estoy haciendo una bachata con una letra donde cualquiera persona entienda fácil lo que yo quiero decir. La letra se la digo directamente para que le llegue más fácil al corazón. Nosotros los hombres, los que somos hombres, todo lo que hacemos, trabajo, música, la ropa, el lucimiento, el carro, todo lo hacemos por las mujeres, con ilusión hacia las mujeres, que yo le canto a las mujeres y al amor. Yo escribo cosas reales, cosas que suceden, cosas que pasan dentro del ambiente. Son ideas que a mi me llegan, ideas que yo sé que son cosas que pasan, yo escribo cosas como historia, casos históricos, me gusta escribir así, sencillo, quizás alguna cosa que relaten cosas de mi vida. Hay variación, pero variación en música, en melodía, diferente melodía así. Pero nada en lo que respecto a línea llamamos, o sea estilo musical. Siempre tengo mi mismo estilo. Ahora ya cuando a la gente ya no le gusta ese estilo, entonces yo digo me voy a retirar, no me voy a tocar más. Bien mi gente, como ustedes pudieron ver ahí, esta es la entrevista que les realizaron al Mayimbe en el año 1995, cuando apenas tenía, podamos decir, 5 años ya en la música, conocido artísticamente. Y llegó gracias a mi hermano Andy Estilo, faltan unos cuantos contenidos de este material, el cual no publicamos ahora. Es decir, algunos videos y presentaciones que no fueron publicados, más adelante se lo publicaremos. De verdad que yo personalmente estoy bien agradecido de Andy. Andy, te agradezco bastante el gesto que tuviste con nuestra persona, el cual siempre estaré agradecido por brindarnos este magnífico material. Así que te mando un abrazo hermano, donde quiera que esté. No olviden mi gente, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, que de esta manera ustedes nos ayudan a seguir creciendo y es de gran motivación para seguir trayendo este contenido exclusivo. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme su comentario ahí debajo. Nosotros tenemos muchísimo material que no hemos publicado y estamos para servirle a todos nuestros seguidores. Así que no olviden activar la campanita de notificaciones. De esta manera serían de los primeros en disfrutar cuando subamos los videos. Gracias a mi gente de antemano, también a mi gran amigo Frank Nivera, del Más Variado, quien ha aportado bastante a nuestro proyecto en esta nueva etapa de Luna Muse HD, quien me ha asesorado con muchísimas cosas, como ya lo he manifestado anteriormente. Es decir que somos amigos de hace más de 15 años también. No hay ningún tipo de rivalidad que algunos de los seguidores, quizás de su canal, que también me siguen, piensan que quizás hay alguna. No, Frank Nivera y nuestra persona somos amigos, mi gente. Desde muy antes pensar en subir contenido a YouTube. Estamos relacionados a lo que tiene que ver con la música y los contenidos relacionados a la bachata. Es decir que esto no es de ahora. Desde cuando el Más Variado era un blog que no era YouTube, sino donde subían contenidos en cuanto a noticia, en cuanto a música. Es decir, de hace muchísimos años. Así que Frank, un abrazo para ti también. Gracias mi gente y bendiciones. Espero que pasen un feliz día y no olviden darle me gusta. Gracias. 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 Gracias.